Sé que me vas a doler No voy a saber Y no importa si me dejo querer Sé que me vas a partir aún así Deshago los miedos Desarmarás mis esquemas y así aprenderé Sé que no estoy preparada Pero acaso se está limnudando Eres indomita a fuego Justo lo que yo buscaba Y ahora me muero de miedo a los pies de tu llama Eres la fuerza del viento imparable Arrasas todos mis estanques Y aquí estoy temblando débil Pensando si hace parte del baile Sé que traerás agua a cero mil grietas Te lumbarás los pilares y te abro las puertas De mis intimidades Y sé que me quemo, que temo, que tiemblo y que lloro Pero quiero Eres inimable y libre Justo como imaginaba Y aquí estoy temblando de miedo Aquí estoy temblando de ganas Leerá es la rabia del pueblo creciente En tus gordas y Racing Todos mis estanques Y aunque me muero de joder Te acepto el baile Te acepto el baile